vale a ver ahora a ver ahora qué tal creo que esto es un vamos esto va fatal ahora tengo dos directos a ver he creado un nuevo directo que creo que sí que me veis hola me veis vale es que no sé qué ha pasado que el otro directo se ha quedado se ha quedado congelado el otro directo se ha quedado congelado o sea congelado no sé no sé qué pasa porque se ha quedado emitiendo el solo o sea le he dado a terminar directo y no me dejaba terminar el directo no lo sé yo la verdad es que soy fatal para la tecnología pero pero no sé qué pasa no sé qué pasa pasan cosas rarísimas yo no quiero pensar mal pero me pasan cosas muy raras no no podéis muchos me enviáis que no podéis compartir el vídeo de cinco razones por qué no vota en españa otros que no le pueden dar me gusta a los vídeos entonces no lo sé pero la verdad es que en fin es es modesto cuanto menos no tengo red local tengo ahora mismo un wifi que está solamente con este directo no tengo nada más puesto entonces bueno pues es a ver la ganancia del micrófono si es por el micrófono entonces y se me oirá o qué se escucha bien ahora vale vale pues nada ir poniendo de preguntas en directo que es que el próximo gobierno de nación será vox pp pues no creo que eso vaya a pasar porque creo que nosotros podremos actuar antes de que eso pase o por lo menos eso espero qué hacemos si nos llaman a la mesa electoral no queremos ir podéis ser objetores de conciencia hay un formulario y asesoría jurídica hay una asociación la que en su momento en todo el entrevista no me cerra se oye mal ya bueno pues pero se oye mal que quiere decir que se corta metálico el audio a ver hoy afrodita y el otro día dice una donación y os agradezco agradecer a todos los patreons bueno en fin agradecer a todos los patreons a toda la gente que se ha hecho de patrón que ha patrocinado este canal y que están pues dando apoyo porque bueno yo trabajo de soy profesor pero no sé hasta cuándo podré mantener esta esa actividad que es mi pasión yo no quiero ser político ni quiero presentarme a ninguna selección ni quiero ningún cargo lo único que quiero lo que he dedicado a mi no es una cosa que considere que tenga que hacer un solo hombre ni dos ni jesús ni yo ni tres ni cuatro ni ni p de rosillo creo que es una cuestión de ir poco a poco difundiendo las ideas de la libertad pública y crear colectivo crear comunidad sobre todo en cada comunidad de vecinos en cada barrio en cada pueblo en cada ciudad y esa es la labor que tenemos ahora por delante una labor que yo me he puesto por delante ahora que es la de la de como españa está llena de personas con diferentes maneras de pensar con diferentes intereses pues la idea es defender que todos podamos defender nuestros intereses y nuestra manera de pensar en libertad para eso tenemos que pedir libertad política la libertad política pedir no exigir libertad política todo aquel que realmente tenga una manera de pensar conservadora tengo una manera de pensar más progresista no lo va a poder hacer si realmente no vive en un estado democrático y luego una cosa bueno eso afrodita gracias por la donación y disculpe que no digo ahora mismo los patreons pero bueno muchas gracias a todos los que estáis patrocinando pues eso irá a una asociación que pronto pues haremos y la logística de desplazamientos y de crear pues eso comunidades comunidades de actividades civiles sobre todo aquí lo que no lo que bajo ningún concepto debemos percibir ni debemos esperar es ninguna subvención pública del estado porque nuestro objetivo o el objetivo que yo persigo es modificar la estructura del estado instituir la libertad política bueno que podemos hacer para despertar la mente si que dejan de identificar colores en los partidos estatales bueno pues decirles que ir a votar implica simplemente ir a darle una cuota de poder al partido a un partido de dentro del estado a una facción del estado si es que partido por definición la palabra partido es una parte una parte ideológica de un todo de la sociedad sin embargo en una partidocracia en una oligarquía de partidos todos los partidos son pagados por el estado y por lo tanto todos los partidos van a defender siempre los intereses del estado no sé si me oís bien porque la verdad es que me parece yo yo no veo casi siempre suelo ver abajo el el indicador del micrófono y la ganancia del micrófono pero ahora mismo no lo veo entonces no sé si estás recogiendo el audio o no y como este micrófono también es nuevo porque este micrófono lo compré con la donación que hizo hizo afrodita en el último directo y hoy ha hecho otra donación y se lo agradezco muchísimo y poco a poco pues iré mejorando las formas del canal y en cuanto tenga un buen internet pues además directos porque creo que es la mejor manera de poder preguntas y bueno en fin lo dicho voy a voy a ir respondiendo preguntas conforme vaya como vaya escuchando a ver cómo hay que actuar esto yo antes de que haya unas elecciones considero que podremos actuar es decir que podremos salir la calle en diferentes capitales de provincia en diferentes pueblos en diferentes ciudades a exigir libertad política colectiva y sobre todo a crear colectivo qué significa crear colectivo qué significa crear ciudadanía qué significa crear conciencia de nación conciencia de pueblo conciencia de comunidad pues significa que independientemente de nuestra ideología y de nuestra manera de pensar particular tenemos que pensar que si todos no somos capaces de elegir a nuestros representantes y de hacer nuestras propias leyes es indiferente que gobierne un partido u otro porque todos van a actuar siempre movidos únicamente por sus propios intereses por ejemplo robert mitchell cuando escribió la ley de hierro de las oligarquías la tituló así porque creía que era muy difícil prácticamente imposible cambiar una oligarquía entonces tenéis un vídeo ya en mi canal tenéis un vídeo ya en mi canal donde yo en las últimas elecciones fui a romper mi voto podéis verlo dura creo 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 que dura un minuto no llega dura 40 50 segundos se llama sin democracia yo no voto y es un vídeo en el cual yo lo que lo que lo que hice y lo que recomiendo y lo que pediré a todas las personas que quieran formar parte de este movimiento que vamos a empezar por toda españa es ir a vuestra mesa electoral romper vuestra papeleta y decir que no votáis porque no queréis participar de un régimen que es falso que es una trampa que es una estafa porque porque en esa papeleta que estáis introduciendo o que el cada partido quiere que introduzcáis no estáis eligiendo a nadie esa es la clave no estáis eligiendo a nadie y si no elegís no hay elecciones las elecciones como su propio nombre indican no son para elegir entre un partido u otro partido sino para elegir representantes políticos que son los que actúan en nombre de la nación atados a los intereses de la nación sujetos a los intereses de la nación y hacer leyes que quiera la nación que interese en la nación se ha llegado en el dni podéis dar el dni a verlo de dar el dinero del dni es indiferente porque realmente las listas en las cuales os tachan son listas está de una mesa electoral que cuando tenía 18 años me llamaron todavía estaba en ese momento estaba yo empezando a conocer a antonio garcía trevijano y me tocó estar en una mesa electoral esas listas son simplemente para que una persona no puedo votar dos veces el voto nulo es es indiferente votar nulo a propósito que votar nulo en contra porque porque la cuantificación del voto nulo no se hace para la cuantificación del voto nulo no distingue entre el defecto de forma y entre el defecto voluntario es decir lo único que cuenta el voto es que alguien ha querido votar pero ya sea porque la papeleta estaba manchada porque no se leía bien porque no se entendía porque había dos papeletas eso contabiliza como voto nula y refuerza el sistema o simplemente alguien que está de acuerdo con las reglas de juego está de acuerdo con la constitución que tenemos con el sistema de representación proporcional pero no quiere votar ningún partido y por eso lo que hace es votar nulo no vota con ningún partido pero vota nulo por eso el voto nulo es democrático y refuerza todo el sistema como votar a cualquier partido lo que hay que hacer no votar pero no solamente no votar y quedarse en casa sino no estar acompañado de una acción civil de no cooperación de resistencia de decir no votamos porque queremos que nuestro voto cuente esa es la clave queremos que nuestro voto cuente y queremos que nuestro voto sirva para elegir a alguien y esa persona actúe movida por los intereses únicamente del distrito que le elige si nos llaman a una mesa cómo actuamos acabo de leer como he dicho hay un movimiento que se llama mcrc y ahí eso se le dan jurídicamente cómo actuar ya hay personas que gracias a la abstención de conciencia que es un derecho fundamental se han librado porque no mi conexión es inestable ya estábamos otra vez estamos otra vez con la conexión es inestable y congelando es que si jesús candel votaba el 9 propugnaba el voto en él es médico jesús candel es una persona que dentro de la sanidad por ejercicio de la sanidad ha estado constantemente con se para hacer cortas de corta yo no sé qué hacer de verdad no sé si se me oye no se me oye no se escucha es que es lo que os digo que qué a ver sigo bueno es un candel es médico jesús candel no es politólogo no ha estudiado ciencia política no ha estudiado derecho jesús candel es una persona bajo mi punto de vista honesta porque a través del ejercicio de la medicina se ha dado cuenta constantemente de las corruptelas y ha dicho yo no paso por ahí y ha estado denunciando la corrupción ha estado constantemente en los juzgados creando una asociación por la sanidad pública denunciando la corrupción institucional por eso que jesús candel en su día proponga el voto nulo pues me parece me parece muy loable como que jesús candel no es politólogo por algo jesús candel vamos a ver yo ahora mismo yo ahora mismo recibo cada día cientos de mensajes por instagram por facebook de verdad lamento no poderos contestarlos a todos ni poder atender a todos porque también tengo otras cosas que hacer y trabajar a distancia pero yo cuando cuando a petición de muchos de mis compañeros cuando me puse con jesús candel él entendió muy rápidamente por su sentido común y su coherencia en lo que él defiende que es un sistema en el que no haya corrupción que es lo que jesús quiere y lo que yo quiero y yo creo que lo que queremos todos los ciudadanos que ni directa ni indirectamente nos beneficiamos de la corrupción entonces a ver es que me dice alguno que se oye ahora si me veis mal lo siento de verdad yo es la conexión que tengo y además es que hay muchísimas personas hay 830 personas que eso para youtube es muchísimo pero bueno lo dicho bueno que como os digo jesús candel es una persona que está al pie del cañón contra la corrupción y por eso yo colaboro con él estoy a su lado le respaldo y estoy de acuerdo en su acción y por eso él digamos ahora ha considerado que realmente la respuesta a la corrupción que él se ha pasado durante años denunciando es una corrupción institucional entonces que jesús candel en su día prepugnaba el voto nulo por supuesto hay muchas asociaciones y también hay peor aún hay asociaciones que dicen que quieren cambiar las cosas y se presentan unas elecciones como el partido de la okerta que a mí me parece un sinsentido como alguien puede querer cambiar el régimen aceptando el régimen proporcional como puede alguien querer cambiar el régimen actual el sistema político que tenemos en españa aceptando presentando una lista en la cual los que le votan no eligen a nadie del que hay en esa lista aceptando unas reglas de juego de una constitución que son falsas que están hechas bajo la ley de lleno de las oligarquías para que los ciudadanos no podamos elegir a nuestros representantes no podamos hacer nuestras leyes entonces como os digo que baje la calidad es que no sé cómo se hace eso cómo se hace yo soy manco para estas cosas yo de verdad algún día ojalá pueda y mira si algún día tengo yo que sé 100 patreons y gano yo que sé 500 euros o lo que sea porque yo además tengo que decir que todavía no he cobrado ni un duro de nada ni que me interesa o sea yo por ejemplo no me interesa que un vídeo se monetice más o se monetice menos hay muchos vídeos que me los desmonetizan porque digo covid porque digo coronavirus no me interesa lo que me interesa es que se difunda que la gente entienda el mensaje que la gente de una vez en españa entienda que por mucho que vote a box por mucho que vota a podemos por mucho que vota a psoe a pp a ciudadanos a esquerra republicana de cataluña al partido de su pueblo no está eligiendo a nadie sino que está votando unas listas y refrendando un sistema que le impide ser libre porque le impide que es todo en la comunidad toda la nación seamos libres que nosotros no podamos hacer nuestras propias leyes pero bueno lo que lo que os digo yo estoy dispuesto a debatir los que me preguntáis por el voto en blanco mirad mi vídeo de cinco razones para no votar en españa durante nueve minutos 30 segundos con los primeros cinco tres minutos entenderéis la diferencia entre votar en blanco votar en nulo y la abstención activa entendéis la diferencia entre abstencionario y abstencionista con mi vídeo de cinco razones para no volver a españa que además me he enterado de que ya no se puede compartir en facebook no sé por qué pero bueno ya no sé ya cuando pueda contar con alguien que sepa más de redes y de estas cosas y de marketing y tal pues pues me lo dirá no porque se puede hacer estas cosas pero bueno en fin como os digo es que me decís que se corta a quita la cámara y te es que esto es es que esto es horrible este internet es que yo no puedo bajar desde aquí la calidad la calidad ya creo a ver voy a intentarlo bueno lo de un abogado contra la demagogia que para mí debería ser un abogado contra un demagogo contra la abogacía porque es que lo que dice aitor no tiene ningún sentido aitor es abogado abogados en españa hay tantos o sea solamente en madrid hay tantos abogados como en toda francia entonces yo aitor lo que dice no lo comparto porque o aitor lo que propugna es una noocracia una sofocracia una tecnocracia que es otra forma de oligarquía es que gobierna la gente que bajo su punto de vista esté más preparada eso lo decía en su día estuar mil el más conservador de todos los economistas de la época victoriana tengo además unos libros que me han llegado a estudios de eeuu que tengo que que quiero leer cuando pueda porque son las publicaciones del diario de economista en el siglo 19 entre estuar mil y walter bagejo sobre la pero por sobre el sistema proporcional y el sistema mayoritario porque estuar mil está a favor de lo que tenemos hoy en españa porque porque eso hace que la banca las grandes corporaciones mercantiles los seguros es decir la gente con basta pueda controlar los partidos por eso estuar mil en su día estaba a favor del sistema proporcional por eso estuar mil en su día estaba a favor de que inglaterra se instaurara el sistema proporcional que se inventó para australia se inventó para la colonia para que sea fácilmente controlable por el imperio británico en el siglo pasado viviano lo inventó un telegrafista inglés el sistema proporcional y walter bagejo le pegó una paliza intelectualmente rebatiendo las tesis de stuart mil que además inventó incluso lo que es el lo que ahora mucha gente lo que mucha gente proponga que es el voto plural que es que no puede diciendo que efectivamente no podía tener el mismo valor social el voto de un obrero que el de un catedrático de universidad o el de un lord incluso diferenciaba el tren voto de una de un hombre y de una mujer qué ha pasado con esto pues que evidentemente eso es una representación moral que crea una élite porque los que tienen más valor en su voto van a tener siempre la preponderancia y la hegemonía para actuar políticamente van a ser el sujeto político que va a tener siempre mayoría entonces voy a crear una nueva nopleza una nueva nopleza por eso os digo que yo estoy dispuesto a debatir con editor se lo he dicho ya por activa o por pasiva tengo un vídeo respondiendo a editor y a roma gallardo con mucha educación de por qué están equivocados pero a ver si no sé si me veis y si se corta si no se corta porque me oís si me escucháis yo os digo porque una porque no una tecnocracia porque la tecnocracia es otra forma de la jerarquía porque lo importante no es elegir a vamos a ver un político no es una persona preparada nadie se prepara para ser político pero y sabe por qué porque un político lo único que tiene que hacer es no robar no probar pero no robar no solamente moralmente que es lo que tenemos en españa en españa se roba porque se puede es que esto es como decir vamos a ver tú porque tienes una cerradura en tu casa porque tienes en la puerta de tu casa una cerradura y echas la llave para que no te roben tú no confías en que tus vecinos vayan a robar no piensas que van a robarte pero pones un mecanismo para evitar que te roben verdad esto lo entendéis todos todos ponemos en nuestra puerta de casa un cerrojo y lo echamos cuando nosotros para que nadie entra a probarnos pero no pensamos que hay alguien esperando para robarnos no pensamos que nuestros vecinos vayan a robarnos bueno pues ese mecanismo en política se llama separación de poderes y representación unión nominal por distrito es un mecanismo garantista cautelar que impide que el político pueda robar pero lo que iba diciendo porque no una tecnocracia porque el político no tiene que ser una persona preparada porque lo único que tiene que hacer es representar a su distrito vamos a ver imaginaos un distrito de 100.000 habitantes es decir una comunidad de 100.000 habitantes un pueblo grande torrente aquí en valencia por ejemplo tendría su diputado imaginaos que como sucede en inglaterra porque esto no me lo estoy inventando yo como sucede en inglaterra como sucede en francia como sucede en eeuu en torrent de repente hace falta un hospital hace falta pues más presupuesto para las fiestas yo que sé hace falta un auditorio hace falta un instituto pues evidentemente los que se presentan como diputados de distrito ya se encargarán en su en su proyecto electoral de defender los intereses de su distrito electoral se presentarán con esos con esos intereses del distrito electoral entonces se hacen unas primarias y se vota imaginaos que se presentan yo que sé por cada distrito de 100.000 habitantes se presentan en eeuu hay distritos en los que se presentan miles de personas pero claro hace campaña o o tiene más relatoria o tiene más visibilidad ahora mismo hay una mujer que está en el mercado con dos hijos soltera una mujer que vivía el día y es nada menos que congresista de massachusetts creo congresista porque porque lo que importa es saber representar los intereses esta diferencia en la presentación y la identificación en españa lo que existe es identificación no representación ¿por qué? pues porque los partidos lo que dicen es tú votar a mí que yo luego dentro del estado luego dentro del estado ya defenderé tus intereses por comulgar por identificación ideológica es decir si tú eres conservador yo voy a decir cosas conservadoras voy a decir que españa es una nación única como box voy a defender el nacionalismo español no a los inmigrantes voy a decir todas esas cosas ¿para qué? pues para cierra el otro directo el otro directo está abierto es que el otro directo se ha quedado colgado no he sido yo ha sido youtube tengo dos directos abiertos de verdad es que esto así como voy a hacer nada es que es imposible es que es imposible de verdad tengo dos directos abiertos a ver un segundito es que claro esto disculpadme que es que yo de verdad yo yo mira me encanta el bricolaje me encantan las cosas pero es que con los ordenadores es que no es que yo odia los ordenadores los ordenadores a mí me odian de verdad yo lo digo me odian me odian y está a ver es que no lo puedo no lo puedo no lo puedo parar no lo puedo editar eliminar más acciones eliminar definitivamente soy consciente de que esta acción puede y no vale quiero eliminar este directo y se están eliminando los vídeos en principio espero que estoy eliminando vaya gracias javi gracias por las donaciones disculpadme a las personas que es que estaba cerrando el otro directo bueno se está está cerrando vale se está cerrando el otro directo a ver si youtube lo cierra gracias javi pm por la donación los que queráis patrocinar el canal tenéis abajo el patio diciendo cuál es la diferencia entre las elecciones que son para elegir como en inglaterra como en francia que además de gol introdujo en el 58 la doble vuelta porque lo que estaba explicando en eeuu por ejemplo hay distintos en los que se presentan miles de personas miles de personas pero qué pasa pues que hay las personas que en la primera vuelta consiguen una mayoría luego en la segunda vuelta quedan los dos más votados y entonces se garantiza que hay una representación por mayoría absoluta del diputado eso fue lo que introdujo de gol en el 58 sabéis que es lo peor de todo esto sabéis que es lo que me quema lo que a mí me molesta lo que a mí hay días que estoy en casa y digo joder es que disculpa el taco pero es que de verdad me entran ganas yo cuando mi familia por ejemplo mis padres les gusta mucho ver la tele yo es que me pongo de mala leche porque el problema de todo esto es que todo lo que yo estoy hablando en este canal todo lo que yo estoy diciendo eliminar definitivamente a ver si puedo eliminar el directo el otro vale ya está creo que ahora solamente hay un dicho entonces ahora no debería no debería ahora no debería pararse voy a poner las etiquetas si me dejan para que haya gente pues que sea nueva lo que sea en fin bueno simplemente sigo con lo que estaba diciendo bueno estupendo ahora sí ahora sí ahora parece que sí que está funcionando todo bien también es más tarde la gente ha dejado de hacer directos entonces está todo menos colapsado bueno lo que estaba diciendo estaba hablando de la representación del distrito electorales no bueno lo peor de todo esto lo peor de todo esto es como os digo que esto está prohibido esto no se puede decir en la televisión yo soy perito videográfico yo conozco al productor de risto mejide he hablado con él varias veces hay un vídeo en el cual hace poco pasé las 60.000 visualizaciones sobre el tema y hablaba perfectamente de ello conozco luis marian son ha sido el uno de los periodistas más importantes del siglo 20 en españa hablé en su día con pedro j ramírez para para la conferencia de don antonio trevijano gracias tali talia talia bh gracias por vuestras donaciones pero como os digo yo prefiero antes que me donéis que que os hagáis patrion con una con un euro al mes que prefiero eso antes que las donaciones porque las donaciones hay una parte que es la que da google es un 15 o un 20 por ciento pero muchas gracias por las donaciones e intentaré en el momento que pueda pues comprarme un pincho o algo mejorar el internet pero lo que estaba diciendo el problema es que todo lo que yo estoy diciendo está prohibido en españa está prohibido no se puede decir no se puede decir en ningún medio de comunicación no se puede decir si es que por eso le cerraron la clave a josé luís balbín los programas de la clave de josé luís balbín se lo cerraron en el momento en el que empezó a aparecer don antonio garcía trevijano que gracias a esos programas muchos hemos descubierto lo que nos hubiera costado toda una vida aprender que es las ideas de la libertad política en el sentido de que simplemente se exponía que es decir mientras haya muchos intentando criticar a feripón zález criticar nada criticar a este criticar lo otro eso son las jugadas las jugadas de los jugadores pero yo lo que quiero son las reglas de juego las reglas del ajedrez vamos a poner unas reglas honestas de una vez gracias pipiri pipiri de verdad muchísimas gracias por las donaciones pero como os digo prefiero que os hagáis patrón que que hagáis donaciones aquí porque hay un no sé de la cuenta de youtube o no sé qué bueno y no me llega la carta y entonces pues está lo poco que va generando el canal de youtube pues bueno pero no muchas gracias y los que hagáis una donación pues si queréis poner una pregunta lo que sea en fin yo qué sé es que yo no me acostumbro a que la gente me me zone me ha dado me dé dinero así la verdad es que no es el objetivo del canal tampoco pero bueno lo que lo que estaba explicando para que muchos algunos muchos lo entendáis lo principal lo que tenemos que exigir lo que tenemos que forzar a la clase política de españa de una vez es que lo que queremos es elegir que las elecciones sean para elegir no para votar no para votar porque bajo franco también se votaba eso la esto la gente se queda fascinado cuando yo lo explico y se quedan como si yo fuera aquí el jiménez pero si puedo ahora igual es un poco mejor gracias por las donaciones faroa y de verdad manolo pd gracias gracias a todos por las donaciones de verdad en fin muchísimas gracias pero bueno lo que estaba explicando lo que queremos es elegir elegir representantes es lo que tenemos que explicarle a nuestros amigos a nuestros familiares a nuestros compañeros de trabajo a nuestros vecinos a nuestros compañeros de piso a nuestros compañeros de la facultad lo que queremos de una vez lo que queremos de una vez es elegir representantes que cada diputado sea elegido por nosotros sea controlado por nosotros y si no cumple con lo que promete a la calle si no cumple y tal de torrent como el ejemplo que he puesto antes porque he puesto el ejemplo de una población de 100 mil habitantes torrent necesita un hospital elige a su diputado un diputado que es una persona como vosotros como yo que canaliza sabe canalizar los intereses de esa circunscripción entonces lo único que intentamos hacer es vehiculizar lo entonces le elegimos vale y hay una pequeña oficina en torrent controlando la gestión del diputado cuando se elige el diputado se elige a un suplente y cuando ese diputado no cumple con lo que lo que será por lo que se le ha elegido no cumple se le puede echar se propone en la oficina que controla su gestión que entre si realmente se está controlando que no está cumpliendo con lo que se le ha pedido no que no pueda o lo que sea como se hace una patreon pues creo que en la descripción está abajo soy politólogo yo he estudiado bastante ciencia política para formarme políticamente es lo que teníamos en españa porque yo cuando era joven cuando tenía 29 años pero cuando era un niño cuando tenía 18 17 años lo que yo no entendía era por qué entraba un partido corrupción entra otro partido corrupción entra otro partido corrupción no entendía por qué pasaba esto y sobre todo lo que no entendía es que hay mucha gente se corta se está cortando no en fin disculparme va muy mal internet ya lo sé es que hay no sé si no sé si escucháis si me escucháis aunque me veáis mal prefiero seguir entonces cuáles son los pasos que yo quiero seguir cuáles son los pasos que yo yo me abrí este canal hace seis meses pero ya va planeando durante muchísimo tiempo la gente que me conoce la gente que está a mi alrededor explica lo que decía Trevijano gente que dona pues a atender lo que dice explica lo que decía Trevijano de que el distrito pagase su representante como mayorismo de control adicional ah sí bueno eso es muy sencillo es tan sencillo como que el representante está pagado por el distrito el distrito electoral es el que paga el representante no el partido no el estado sino el distrito los ciudadanos tened en cuenta que nosotros pagamos solamente se corta voy a intentar es que claro no quiero cambiar nada por si la fastidio por si pongo el internet del móvil y va peor solo tienen que elegir los españoles lo que yo lo que estaba diciendo lo que yo propongo es un periodo a ver un segundo es un periodo de libertad constituyente en que los españoles elijamos un democrático Joli muchísimas gracias por la donación Alonso también ¿por qué tienes tanta fe en la democracia? ¿qué sentido tiene depositar tu confianza en un montón de desconocidos? los padres fundadores ni siquiera la mencionan en la Constitución y yo la aborrecía la democracia si Alonso muchas gracias por tu pregunta pero porque Alonso eso está explicado en el vídeo que he subido hoy de la representación política porque los padres fundadores cuando hablan de democracia hablan de democracia en el sentido griego hablan de la democracia directa de la democracia de Pericles y contraponen a la democracia de Pericles lo que ellos llaman la república ellos realmente inventan la democracia representativa sin saberlo por azar huyendo del parlamentarismo huyendo de la de la de la de la monarquía del rey Jorge inventan la democracia representativa que en la Constitución confederal la primera no se nombra en la Constitución federal tampoco se dice que es una democracia representativa lo que sí se dice es en el federalista es un libro que tengo por aquí pero bueno en el vídeo que he subido hoy sobre que es la representación política hay un fragmento en que lo en que lo explico claramente porque ellos cuando hablan de democracia hablan de democracia pensando en la democracia griega tened en cuenta que estamos hablando de 1797 la democracia la federal la confederal fue 1777 creo si no me fallan los números entonces como os digo ellos denostan muchísimo lo que es la democracia directa griega pero ellos sí que inventan sin saberlo democracia representativa y el primero que acuña el término de democracia representativa fue nada más y nada menos que el fundador del secretario el primer secretario de tesoro con Washington que murió en un duelo y fue Alexander Madison no perdón Madison no fue Hamilton Hamilton y fue el primero que acudió el término de república constitucional que es la democracia representativa y lo segundo respondiendo también a tu pregunta ya que ha hecho la donación a Alonso de M cuando se elige a un diputado como digo haga atención es que esto es importante con los partidos que tienen la cara de en pleno estado de alarma repartirse millones entre todos los partidos entre todos pero como se puede tolerar como se puede tolerar que un español conservador esté pagando a Podemos como se puede tolerar que un español progresista o que sea anarquista esté pagando con sus impuestos a Vox que todos son lo mismo todos son cancel cancel está viendo el directo pues hola jesús un abrazo muy grande y pronto haremos un directo en la guardia del zorro porque los directos estaba haciendo ahora en instagram pero bueno está invitadísimo a ver se corta el router más cerca no puede estar está pegado está pegado al ordenador con franco no se votaba sí que se votaba sí 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 claro que se votaba perdona con franco había elecciones a cortes había elecciones y de hecho os voy a decir una cosa las la constitución española la constitución española que tenemos actualmente sabéis que la refrenda no se hicieron unas elecciones a cortes constituyentes se la refrendan las cortes franquistas elegidas con la ley de franco miradlo en google si queréis miradlo buscadlo y lo veréis claro que se votaba con franco hombre es que parece de verdad que hemos borrado la historia volverla a escribir se votaba exactamente igual que no en la libertad colectiva como en eeuu rechazaron a montesquieu y abrazaron las tesis de rousseau que rousseau decía que allá donde está el pueblo representado allá donde está el pueblo sobra la representación diciendo que la asamblea nacional era prácticamente el pueblo pero cuando le encargan una constitución para polonia sabéis lo que hace rousseau sabéis lo que hace rousseau cuando le encargan la constitución para polonia se desvice de sus propias teorías y crea un sistema y hace una constitución con un sistema representativo binominal por distrito es decir ni el propio rousseau con sus propias teorías el fracaso de la revolución francesa es de lo que vivimos ahora que es la libertad individual que es el germen del liberalismo libertad individual mira id a google a wikipedia yo no tengo nada adelante no estoy leyendo nada buscad declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que es la primera declaración la segunda mejor bueno la tercera porque está la de la gloriosa de Inglaterra la de Estados Unidos y luego la francesa de 1789 y buscad y buscad el artículo decimosexto el artículo decimosexto el artículo decimosexto el artículo decimosexto de la declaración de derechos del hombre y el ciudadano dice en la revolución francesa que aquel aquel régimen político en el cual no estén garantizados los derechos y lo digo de memoria pero bueno creo que es así aquel sistema de régimen político en el cual aquel país o aquella nación en la cual no estén garantizados los derechos individuales los derechos ni esté determinada importantísimo y esto sí me acuerdo ni esté determinada es decir no esté puesta negro sobre blanco en una constitución la separación de poderes carece de constitución buscadlo eso lo pone el artículo decimosexto ahí está una sociedad de que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución en España no hay constitución porque no hay separación de poderes los poderes no están separados en las mismas elecciones se elige el legislativo de su camarilla se elige el ejecutivo y el ejecutivo controla por mayoría o por pacto al legislativo al ejecutivo y los jueces a través del artículo 121 de la constitución con el consejo general de poder judicial nombra después al tribunal constitucional en el cual tiene la prerrogativa de interpretar la ley a su voluntad los tres poderes en uno solo que ha cambiado con franco no ha cambiado absolutamente nada las instituciones siguen exactamente iguales y esto lo tiene que defender un conservador o un progresista porque la única manera la única manera de que una persona pueda elegir a alguien de su mismo ideario político la única manera de que una persona pueda buscar pueda elegir a alguien que realmente represente sus intereses sea trabajador sea empresario sea multimillonario sea pobre sea indigente es que haya libertad política colectiva porque si no solamente se puede refrendar a una u otras cuotas de poder y esas tonterías que dicen algunos de que no votando se favorece la mayoría a mi siempre me dicen no votando gana la izquierda no 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 votando gana la derecha vamos a ver eso son consignas dicen los partidos para generar el miedo porque la partidocracia vive del miedo al otro de que vive podemos del miedo a box de que vive box del miedo a podemos de que ha vivido el pp del miedo al psoe de que ha vivido el psoe del miedo al pp y así llevamos ya 40 años pero si tú miras el político oficial del estado desde 1978 hasta hoy exactamente igual sigue exactamente igual y ahora por ejemplo los que dicen que la gestión sanitaria ha sido pésima que la gestión sanitaria de pedro sánchez por supuesto que ha sido pésima pero que esperabais pero no ha sido pésima porque sea el psoe ni ha sido pésima porque sea podemos sabéis por qué ha sido pésima porque vivimos en un estado de partidos porque a la partidocracia solo le interesa esto la pela y los resultados electorales además que esto se ve en cada crisis en cada crisis que hemos tenido en España pero en cada crisis por ejemplo el jack pero es que ya nadie se acuerda del jack 42 con trillo es que algunos sabéis lo que es el jack 42 un avión contratado a una empresa sin licencia de vuelo el piloto un avión que particularmente era una cafetera un funeral a toda prisa sin dejar a los familiares abrir los fénel los féretros en algunos féretros había tres pies es que nadie se acuerda del día 42 es que nadie se acuerda del 11M y la gestión tan horrible que hizo el gobierno de Aznar es que nadie se acuerda del accidente de Hispaneir es que nadie se acuerda del accidente del metro de Valencia es que nadie se acuerda del accidente del metro del área de Santiago cada crisis social cada crisis social la vamos a sufrir todos los ciudadanos y no va a haber responsabilidad ni se va a actuar con esto ni se va a actuar con cabeza porque los partidos la partitocracia está incapacitada sistémicamente la partitocracia el estado de partidos por sistema su régimen como se estructura es incapaz de gestionar cualquier crisis de manera eficiente por eso siempre que hay un problema de envergadura hay inoperancia hay rapidez se quieren tapar las cosas se quieren hacer de cualquier manera porque los partidos solo se interesan de los equilibrios de poder entre ellos de yo te doy y tú me das de cómo van los sondeos de si ahora esto que vamos a decir mañana en el Congreso lo que vamos a decir cómo va a caer en la prensa de qué va a publicar mañana Pedro J. Ramírez en el mundo estoy hablando del año 2000 los años 90 eso es lo que les interesa a los políticos pero claro que en España la gestión del coronavirus ha sido nefasta pero no por las siglas sino por el régimen no es un problema no puedo conectarme por cable disculparme no es un problema de gobierno es un problema de estado un problema de estado y repito mirad el 11M mirad el accidente de hispanel el 11M a los 4 días están los trenes desguazados cómo se puede entender esto cuando todavía hay coches de ETA que están por ahí guardados para estudiarlos el accidente de hispanel la culpa para el piloto y bueno no os digo la asociación mirad buscadlo por ahí así es que ahora no puedo decir adiós pues con internet se puede buscar todo el Jack 42 mirad el Jack 42 que hay un programa hay un programa de Oscar Televista sobre él y de Jordi Evole que con eso sí que se atreven porque claro eso como es culpar al gobierno igual que ahora ahora Pablo Casado dice bueno pues ahora que ya ha pasado todo ahora sí que vamos a decirlo no el estado de orden es ilegal ahora ahora en mayo en mayo porque yo lo dije en marzo si yo lo dije en marzo y tengo 29 años la carrera de derecho y estoy solo me estás diciendo que el Partido Popular Vox Ciudadanos Esquerra Republicana de Cataluña con el equipo que tienen con las personas que tienen detrás con las dotaciones millonarias que tienen no lo sabían y por qué no dijeron nada por qué apoyaron todos sin excepción el estado de excepción que se ha puesto en España porque no quería ninguno las consecuencias de decir no 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 si yo me opongo imagínate la que me puede caer imagínate la que me puede caer nada aquí vamos a dejar que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se achicharren uy que están intentando traer aquí el comunismo venezolano y aquí pues en dos tres años estamos en el poder eso es lo que está pensando Pablo Casado y lo que está pensando Abascal en eso están pensando y eso es lo que nosotros tenemos que impedir eso es lo que nosotros tenemos que impedir ¿cómo? no votando yendo a las mesas rompiendo nuestras papeletas con mucha elegancia con mucha educación y después a las calles no solamente el día de las elecciones lo haremos antes os lo prometo que lo haremos antes crear comunidad comunidad vecinal que necesita la gente de mi vecindario ¿qué pasa si por ejemplo imaginaos ¿qué pasa si en mi vecindario por ejemplo hay una superpoblación de gente mayor? ¿por qué no hacer por ejemplo un pues ese distrito necesitará un plan para cuidar a esas personas mayores para atender yo que sé planes con la perrera municipal para que yo que sé imaginaos si yo fuera por ejemplo diputado de distrito de un distrito con población envejecida pues ofrecería un plan con las perreras municipales para ofrecer colaboración entre personas mayores y ayuda a los animales que no tienen hogar etcétera etcétera esas cosas que piensan en los intereses de la ciudadanía y en eso se basa la representación política por eso os digo que es es difícil pero ¿por qué es difícil? porque yo tengo ahora que luchar contra 40 años de mentiras que yo lo he vivido a mí me lo decían en el colegio que vivíamos en democracia a mí me lo decían entonces claro yo pues conforme he ido pasando los años y he ido viendo información y he ido contrastando y he ido aprendiendo pues ya lo he visto más claro pero claro que es difícil ahora abrir la mente a mucha gente y mucha gente se va negando para mí no hay nada mira ¿sabéis cuáles son los mensajes que a mí más me emocionan? personas de 60, 50, 70 años que me dicen mira llevo toda mi vida votando a este partido y pensaba que vivía una democracia y gracias a tus vídeos me he dado cuenta de cosas no voy a seguir participando de este régimen por dignidad porque quiero intentar legar un país más digno a mi familia a mis hijos a mis nietos a mis amigos si no tenéis familia a mis compañeros pues de eso se trata de eso se trata yo me quito el sombrero ante esa gente tan humilde tan buena por encima de las siglas por encima de las orejeras de los burros y de los caballos de decir no voy a ir por ahí únicamente porque es lo que dice mi mantra mi partido y mis siglas abren su mente abren su mente para ver más allá de lo que han visto durante toda su vida de eso se trata de eso se trata y por eso yo abrí este canal en su día y por eso lo que me interesa es que yo no quiero ser aquí el líder de nadie abrí yo a los que a mí me me escriben y me dicen oye Rubén pero claro entonces que hacemos que hacemos el resto tal bueno primero cuando yo pueda abrir una asociación para poder coordinar todo esto y para que más personas se unan a mí y eso no es de youtube dar la tabarra no es que no tengo abajo es que vamos a ver una crisis sí sí pero no porque esté el PSOE y la asociación sea votar a OX o votar a PP porque llevamos 40 años trabajando y ya está bien ya está bien ya hemos llegado a un punto en el que ya vamos a vivir que queréis la mayor crisis de la última de los últimos 200 años en España eso es lo que queréis pues eso lo vamos a tener vamos a tener porque vamos a ver casi 20 puntos que eso no se conoció en España ni en la guerra civil entonces yo os digo compartir simplemente las cuatro ideas básicas España no es una democracia porque no elegimos a nuestros representantes no es una democracia no hay representación política ni hay separación de poderes estas tres cosas reto desde aquí le dono todo mi dinero todas las donaciones que me habéis hecho se lo doy reto desde aquí a cualquier periodista a cualquier tertuliano profesor catedrático experto catedrático de universidad español europeo o mundial a rebatirme estas tres cosas que en España no hay democracia que no hay representación política ni hay separación de poderes todo lo que me donéis todo lo que yo he ganado en youtube se lo doy a esa persona si es capaz de rebatirme en una televisión pública esas tres cosas que en España no hay democracia no hay representación política ni hay separación de poderes a ver a ver que alguien me lo diga si yo recuerdo mis clases de primero de constitucional mis clases de primero de constitucional el mecano de la facultad de derecho es que no me cansaré de repetirlo y aquí hay gente conmigo que iba a clase bueno que iba a clase yo es que no iba a clase porque yo primero ya fui a dos clases de constitucional y digo ya no voy más pero en la segunda clase que fui el catedrático de derecho catedrático de derecho y decano de la facultad de la Universidad Complutense de Madrid me reconoció en clase que no había leído a Montesquieu que lo que yo decía pues sí podía ser que no hubiera separación de poderes porque bueno no sabía exactamente lo que decía Montesquieu porque no había leído a Montesquieu el decano de la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid pero ¿sabéis lo que estoy diciendo? entonces claro yo cuando vi eso dije ¿qué hago aquí? o sea ¿le estoy dando este dinero a esta gente? ¿para qué? entonces yo en primero de carrera yo no iba yo lo que hacía era que me levantaba yo me levantaba temprano y me iba a casa de Antonio García Trevijano en Madrid estaba con él el programa de radio veía con él con el Danacio Negro con Gabriel Albiac Roberto Centeno también colaboraba en algunos programas y luego por la tarde le entrevistaba para el día de mañana pues ya veremos es un proyecto que se quedó ahí colgado ya veremos si se puede hacer una biografía una biografía de su vida y es lo que lo que intentaremos también pero también hubo un momento en el cual yo mismo el último año de vida de Antonio yo como consideraba que la estrategia comunicativa que seguía el movimiento de Antonio iba a ser frustrada porque no iba a llegar a la gente tuve que apartarme porque me generaba mucha frustración el ver que no iba a poder llevar a la gente llegar a la gente ese mensaje entonces eso es lo más importante para mí lo que es no soporto la idea de no poder ser libre y por eso yo he buscado una formación política porque yo no soporto no ser libre y he entendido que para yo poder ser libre políticamente necesito que todos lo seamos necesito que toda España lo sea necesito que todos los ciudadanos toda la gente que me acompaña todos mis amigos todas las personas que hay a mi alrededor todos los pueblos de España desde Ceuta desde Ceuta y Melilla Canarias hasta la frontera con Andorra seamos libres y elijamos a nuestros representantes a ver voy a leer preguntas zorro presidente yo no quiero ningún cargo es que yo no quiero saber nada yo no si mañana imaginaos mañana se proclama en España una monarquía presidencialista o una república constitucional yo desaparezco de la vida pública cierro mi canal de youtube y me dedico a lo que a mí me apasiona personalmente que es la pedagogía y la enseñanza y todos los que hay aquí y los que me siguen el canal y que han sido alumnos míos lo pueden saber que yo seré mejor o peor profesor pero lo que no pueden negarme es que le pongo pasión a mis clases eso está claro lo que yo voy a intentar es y es lo que intento en este canal no se escucha no se me escucha la guarida del zorro que idea les tiene soy revolucionario de la libertad política o formaldemócrata a ver hay muchas preguntas y no me da tiempo es que en cuanto tiempo estimas que se puede cambiar esta partitocracia yo creo que en muy poco tiempo tan pronto como vamos hegemónicas las ideas de la libertad política ahora mismo con la crisis en ciernes con la crisis en ciernes esto puede correr como la pólvora pero hay que ser inteligentes hay que no precipitarse saber cuál es el paso uno y el paso dos ahora estamos en el paso uno que es extender yo lo que no puedo hacer es fundar nada y empezar a dar vueltas por España con diez mil seguidores necesito que la gente difunda este mensaje y lo entienda lo que a mí más me alienta es ver que la gente lo entiende se puede acelerar algo para hacer el cambio político Isra ya he leído se puede hacer algo para hacer el cambio político sí lo que estoy diciendo paso uno difundir las ideas de la libertad política no os preocupéis antes de que termine el año saldremos a la calle a exigir libertad política colectiva saldremos a exigirla pero para eso primero tenemos que difundir las ideas la gente tiene que entender lo que es la libertad política porque como bien estoy diciendo llevamos 40 años en la cual se nos está diciendo que en España somos libres y es mentira y no hay mirad lo que es seguro es que el esclavo que se cree libre jamás va a serlo porque ya se cree libre o sea no hay mayor garantía de que un esclavo se quiera si enseñéis a nuestros compañeros a nuestros conciudadanos a nuestros amigos a nuestros hermanos a nuestros compañeros de piso a nuestros compañeros de trabajo las cadenas las cadenas las cadenas es que no hay libertad política que España no es una democracia ni hay separación de poderes esas tres cosas yo quiero esas tres cosas con esas tres cosas vamos es que os digo yo vamos ya no necesito nada más no necesito nada más dono todo todo lo que gana en YouTube a partir de ahora es que lo dono todo no quiero nada más si pudiera conseguirlo con dinero lo haría si pudiera pagarle a los partidos para decirle oye os pago ¿cuánto ganáis? porque claro una cosa es lo que ellos ganan como partidos otra cosa es los miles y miles y miles de millones de subvenciones y de dinero negro que salen los seres de Andalucía que si el caso Gürtel del PP esos son todos los partidos y si no preguntan porque yo no tengo ningún respeto por Mario Conde políticamente políticamente pero sí que dice algunas verdades es que cuando él era banquero los banqueros se reunían y a él le sorprendía que iban los los jefes de los partidos a pedirles dinero a los banqueros sin esperar a los banqueros los banqueros que se lo devolvieran esa reciprocidad estoy hablando de partidos independentistas catalanes estoy hablando de partidos de izquierda y partidos de derecha perdón que se llaman así mismo de izquierda ni de derecha porque todos son lo mismo son socialdemócratas defienden el estado que es la democracia la democracia es la la democracia es la fuerza del pueblo demos significa pueblo gracia significa fuerza la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo para que para hacer sus propias leyes y para elegir a su propio gobierno porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el estado el gobierno es anterior al estado mi conexión es inestable voy a dejarlo ya estoy encantadísimo porque hay mil personas en el directo 500 likes pero lleva una hora de directo queréis que siga si queréis siga un poco más no quiero cansaros tampoco vamos ahí vamos claro que sí claro que sí si yo lo que estoy pidiendo son compañeros de barricada compañeros y compañeras de barricada no quiero nada más yo lo que estoy buscando son hombres y mujeres yo estoy harto ya de niños y de niñas y de personas preocupadas por por tonterías no os dais cuenta que si no somos libres no podemos hacer nada no podemos hacer teatro no podemos hacer edificios públicos sin que se robe no podemos hacer educación no podemos hacer sanidad si no somos libres todo eso está siempre en manos de los partidos sujeto a la corrupción de los partidos en fin bueno pues si queréis venga preguntadme y respondo algunas preguntas más eres un gran profesor gracias bueno ese es de los mejores piropos que me puedes decir porque esa es mi vocación o lo que yo la que yo considero mi vocación un país es que es muy rápido el 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 ya os digo los que tengáis confías en España para llevar a cabo esto confío en España por supuesto yo confío en los ciudadanos confío en si no tuviera confía en la nación yo confío en a ver yo confío en los ciudadanos en España confío en la nación confío en la comunidad confío en el pueblo y confío en las circunstancias por qué porque revolucionarios hay en todas las épocas revolucionarios hay siempre pero lo que no hay siempre son las y no debemos a ver en la primera página de teoría pura de la república leemos no debemos dejarnos asustar ni seducir por la palabra revolución porque en serio nos viene a la cabeza coches ardiendo el urs la revolución no es más que un cambio político estructural ya está eso es una revolución que se puede hacer sin pegar un tiro como en la india aunque en la india si se pegaron tiros pero de los ingleses a los indios y a los musulmanes en fin por qué estaba diciendo esto porque estaba respondiendo a la pregunta si confío en el pueblo claro que confío en el pueblo pero confío también en las circunstancias revolucionarios hay en todas las épocas lo que no hay siempre son las circunstancias para que la revolución se lleve a cabo y ahora vienen las circunstancias para poder forzar a la clase política a un cambio de verdad porque mucha gente lamentablemente lo va a pasar mal y va a necesitar de nuestra de nuestro apoyo con Ciudadano porque no crees que lo que yo quiero hacer solamente es cambiar las cosas y ya está habrá que ayudar habrá que crear estructuras y plataformas los partidos no los partidos van a actuar sólo movidos por criterios electorales por criterios electorales uy se ha congelado esto se ha parado me han chapado el directo algo ha pasado algo ha pasado aquí algo ha pasado aquí ¿qué ha pasado? se ha quedado chapado se ha quedado congelado esto ¿me han cerrado el directo? no puede ser ah no, no, no vale, vale ya sigue vale, vale, vale perdón es que se había quedado todo cerrado se había quedado todo congelado entonces pensé que me habían cerrado el directo pero estoy bebiendo y estoy bebiendo fuera porque también si lleves alcohol te pueden cerrar el directo en YouTube alcohol y agua bueno entonces bueno ¿qué está diciendo? ahora lamentablemente hay las circunstancias para poder esforzar un cambio político y lo más importante es que las asociaciones vecinales la comunidad política que veamos también va a ser importante para coordinar acciones de ayudas vecinales de ayuda de la comunidad hay gente que lo va a pasar muy mal hay gente que lamentablemente va a sufrir hambre y ya está pasando hambre y que ya está tirando de lo último que tiene entonces vamos a necesitar coordinarlo no solamente para cambiar las cosas sino también para ayudarnos entre nosotros porque los partidos porque los partidos no van a estar ahí los partidos no van a mirar más que si todas las ayudas que nos dicen primero son imposibles son imposibles porque España gasta más y esto ya lo he explicado en muchos vídeos en el estado de las autonomías y la partidocracia gasta más de lo que produce España gasta más de lo que produce porque Felipe González en su día con la famosa reconversión industrial se cargó toda la producción española la industria neviera pesquera agropecuaria lechera minera no os acordáis de los mineros pegándose con la policía en las cosas yo sí que me acuerdo me acuerdo lo he visto yo era un enano pero claro que lo he visto mirad los lunes al sol es que de verdad que si el cine español bueno de qué habla el cine español de la situación detrás hay un trasfondo detrás hay detrás es como la política española vendió a los ciudadanos españoles para entrar a la Unión Europea como fuera porque Felipe González en su día repartía carnets europeístas y después el señor Aznar para entrar en el euro el señor Aznar para entrar en la eurozona vendió todas las empresas públicas todas por eso España ahora mismo está en una situación de precariedad absoluta porque no producimos lo suficiente para lo que gastamos ¿y qué pasa? pues que lo único que nos va a quedar el único problema que nos va a quedar a España es la deuda y endeudarnos pero ¿qué pasa? pues que el Banco Central Europeo y Alemania ya le han dicho a España que si quieren dinero si quieren bonos si quieren rescate va a ser con una condición que va a venir aquí lo que llaman los hombres de negro es decir los fiscalizadores de la Unión Europea para controlar que el dinero se gaste lo que se tiene que gastar y no que se lo queden en los chiringuitos de los partidos políticos y de las comunidades autónomas y de las empresas públicas y de los ayuntamientos y eso no lo quieren los partidos eso no lo quiere nadie por eso están empezando ya todos a decir porque el otro día mira la sesión del Senado las comunidades autónomas están empezando a verse con el agua aquí porque saben saben que además lo voy a decir esto lo quiero explicar en un vídeo pormenorizadamente la estructura del franquismo puro la institucionalización del franquismo que es la concentración del poder es el estado de las autonomías el estado de las autonomías es la concentración del poder multiplicado por 17 porque hay una descentralización administrativa que eso es maravilloso eso es fantástico pero el poder sigue estando concentrado concentrado en manos del jefe de cada partido pero en este caso de cada partido de cada comunidad por 17 ya decía el éxito de Toqueville que el poder cuanto más lejos mejor se refería evidentemente a que una cosa es la descentralización y otra cosa es la desconcentración y en España no se ha desconcentrado el poder lo he explicado antes la libertad política es la capacidad que tienen los ciudadanos para elegir representantes hacer sus propias leyes y controlar el poder separación de poderes y representación política la abstención es para deslegitimar mirad hay otra cosa importante tenéis que tener en cuenta que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad por ejemplo el régimen de Franco era legal el régimen de Hitler era legal el régimen de Stalin era legal porque contaban con la ley había una codificación técnica arreglada de cómo se estructuraba y si regía el Estado pero otra cosa es la legitimidad la legitimidad atiende al principio de justicia intrínseco en la naturaleza humana en el imperio romano hay una cosa que se llamaba el ius civile y el ius gentium ¿sabéis por qué? porque los romanos cuando invadían otra población otra civilización completamente diferente a la población romana o cuando iban a Egipto o donde fuera el derecho natural que realmente yo no considero que sea el derecho natural porque el derecho realmente no es algo natural es un artificio humano pero veían que se castigaban todas las culturas lo mismo por ejemplo la traición se castigan todas las culturas matar a otros se castigan todas las culturas da igual la religión el credo el color de la piel la época es algo intrínseco la naturaleza humana porque implica el sentido de justicia y del mismo modo hay algo intrínseco y por la fuerza estamos y estamos de acuerdo en que sea obligatorio para todos lo que resulte de unas votaciones libres de la mitad más uno la mayoría eso estamos todos de acuerdo en que aquello que no queremos elegir por la fuerza lo elegimos por votación cuando se juntan unos amigos oye esto que hacemos a dónde vamos este fin de semana a la sierra o a la playa bueno pues es que la semana pasada fuimos a la sierra es que a mí no me gusta la playa es que yo tengo frío bueno pues lo votamos somos diez amigos cuando salen seis seis votos a la playa pues vamos a la playa eso es algo intrínseco en todos nosotros en toda la naturaleza humana entendéis lo que quiero decir por eso un crimen político que atiende al principio de elección y representación política basado en los intereses es decir cuando en los intereses de la ciudadanía de los electores es decir la legitimidad es cuando el régimen político ni es abusivo ni es arbitrario en España el régimen político es abusivo y es arbitrario es abusivo porque aquellos que tienen el sujeto político para hacer la ley es los jefes de cada partido que no están controlados por nadie que están eh influenciados por la banca los seguros las grandes corporaciones mercantiles que para eso se inventó en su diálogo gracias la ley de los oligolquías es abusivo y es arbitrario porque actúa la conveniencia a conveniencia de quien está a igual está hacer una cosa u otra indistintamente lo atribuyen a un discurso ideológico hacer esto por ejemplo el comunismo que sea es que claro la ideología o una corriente ideológica que haya sido tan genocida con los homosexuales como el comunismo pero si está acreditado que el Che Guevara ordenaba el fusilamiento de los homosexuales identificados en sus pelotones y me sorprende ver luego a personas con la bandera homosexual y una foto del Che Guevara es que eso es como si un es como si un judío llevara la estrella de David con la cara de Hitler entonces en fin la conexión es fatal ya os digo lo voy a dejar ya aquí porque creo que ya ha dado mucha mucha información he respondido preguntas importantes entonces creo lo voy a dejar aquí llego ya una hora y trece y luego la gente que quiere ver el directo dice uff voy a fumar una hora y trece entonces como quiero que luego el directo se cree para quien lo quiera ver pues nada lo dejo aquí creo que he respondido bastantes preguntas ¿cuáles son los pasos a hacer ahora mismo? difusión de las ideas de la libertad política difusión de las ideas de la libertad política muy pronto de verdad vamos a poder coordinarnos en todas las plazas en todas las calles en todas las capitales en todos los municipios para actuar conjuntamente como un pueblo como una comunidad como un pueblo realmente que es lo que tenemos que hacer dejar de estar divididos que sin nacionalismo español que sin nacionalismo catalán que sin feminismo que sin no se que que sin no se cuantos todo eso sin libertad política es absurdo son ideologías que nos están dando de preta porter prefabricadas en plástico para que nos peguemos entre nosotros para que votemos a uno u otro partido nada todo eso tenemos que dejarlo de lado un revolucionario de la libertad no puede tener o no puede dar el lujo de expresar ideologías porque la libertad es previa a cualquier ideología sin libertad nadie puede defender su ideología con con de manera limpia y con reglas del juego honestas y yo lo que quiero son las reglas del juego honestas luego ya que se peguen quien se quiere pegar yo no me voy a pegar con nadie yo lo que quiero es libertad política nada más por favor recomendar los que pues pues recomendaros eso que os escribáis al canal que os suscribáis a instagram el que quiera hacer alguna colaboración pues abajo tenéis la cuenta de patrón para colaborar con el canal y os digo muy pronto muy pronto vais a ver como podremos coordinarnos nos veremos todas las caras saldremos a la calle y con una sola voz pacífica como no se ha visto en europa como no se ha visto en el siglo 20 a exigir libertad política colectiva y hasta que ya no haya libertad política colectiva no vamos a parar hasta las últimas consecuencias aunque tengamos que llegar a la abstención fiscal que fue como se dio en su día la revolución francesa mucha gente cree que la revolución francesa se hizo por la bastilla que lea las memorias de Chateaubriand o la historia de los jacobinos de la Martín no, 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 no la revolución francesa se hizo porque la base si ella se amenazó a Luis XVI con decirle o el tercer estado se convierte en la asamblea nacional o es decir o se vota porca si tenemos que llegar a eso llegaremos pero ahora estamos en el paso uno que es difundir las ideas de la libertad política colectiva como España está llena de colores como todos tenemos diferentes maneras de pensar y queremos elegir queremos ejercer políticamente libremente la defensa de nuestras ideas de nuestros colores ahora toca defender una España sin colores una lucha sin colores que es la lucha por la libertad política colectiva nada más invitaros a seguir el canal a compartir los vídeos a seguirme en Instagram a seguir a Jesús a seguir a todos a todos los canales que defiendan la libertad política si decir simplemente que el otro día me sorprendió mucho que una persona me pasó un vídeo del canal de demos no recomendaros ese canal porque mentarme a mí está vetado si ponéis la guardia del zorro os van a bloquear el comentario entonces me parece que son personas igual que hay Thor que lo que quieren es estar ellos y no luchar por la libertad por lo que he visto por lo que he visto dicho esto yo estoy dispuesto a debatir con quien sea donde sea y cuando sea y lo repito repito reto aquí a cualquier periodista catedrático de universidad profesor tertuliano de la tele quien sea a rebatirme que en España hay democracia hay separación de poderes y hay representación política donde sea y cuando sea nada más un abrazo a todos muchas gracias por vuestro apoyo lo vamos a hacer yo no digo podemos porque decir podemos es decir podemos pero ya veremos no 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 podemos un abrazo a todos y libertad política